Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hace poquito fui a mi primera tarea planetaria. Ana Blanco me pidió que por favor lo explicara en un vídeo, así que Ana va por ti. Lo primero que os quiero explicar es que yo no soy una gran experta activando cosas en el planeta ni haciendo tarea planetaria, pero lo que pueda aportar de luz en esto, para que lo entiendas de forma fácil, pues aquí estoy yo. ¿Qué es una tarea planetaria? Una tarea planetaria al final es ir a trabajar, ir a trabajar energéticamente. ¿Qué? A un sitio de la Tierra en el que sentimos en un día y en una fecha específica y a unas horas específicas. Generalmente las tareas planetarias se hacen en portales, que son fechas específicas que abren ventanas al universo. ¿Sí? De forma que esos días y horas, como que cualquier trabajo que hagamos, se hace, como que se potencia. ¿No? Tiene mucha más fuerza, por decirlo así. El portal en sí, pues lo verás por ahí, por internet. Por ejemplo, el 22 del 2 del 22 era un portal muy importante, en el que teníamos que trabajar con la red de conciencia que hace 12.000 años, en el mundo atlante, se desmoronó. Y, pues dijimos, vale, dentro de 12.000 años, para cuando la era de Leo, que ya pasó, pase, para la era de Acuario, vendremos y volveremos como a sostener este, este, esta red de conciencia. ¿Sí? Os voy a dejar aquí abajo vídeos en los que Matías de Estefano explica lo que se hizo entonces, para que tengáis una idea. Pero no siempre que vayamos a hacer tarea planetaria se va a hacer lo mismo. ¿Quién puede hacer una tarea planetaria? Todos. Si lo sientes en el corazón, ve y hazlo. ¿Qué tipos de tareas planetarias se pueden hacer? Pues se pueden hacer activaciones, es decir, como activar un lugar. Se pueden hacer, lo más común que yo he visto, es poner cristal debajo de la Tierra, como enterrarlo. Y, al final, se puede recibir energía para anclarla en el lugar, o bien soltar la energía y que vaya, digamos, al cosmos por esa ventana, ¿no? Desde la Tierra. Se pueden hacer muchísimas cosas. Siempre vas a hacer lo que sientas. Yo, en este caso, no fui la que recibió la información de lo que se iba a hacer. Fue Matías. Entonces, yo sentía que tenía que ir. Fui sin saber que se iba a hacer. Bueno, sí, vi los vídeos que habrán ahí abajo, pero en realidad tampoco sabía qué iba a pasar. Pero él nos guió, hizo las activaciones que él sintió que se tenían que hacer, y lo hicimos. Y se sintió muy fuerte, porque luego la gente también me decía, bueno, ¿y qué te llevas tú, no? ¿Qué es lo que tú sacas de eso? Yo no os recomiendo que vayáis a una tarea planetaria por vosotros sacar algo. Realmente, es mejor que tú sientas ir a ayudar a la Tierra. Yo sentí el llamado de la Madre Tierra. Y me acuerdo que en el Munai-Ki, cuando me pasaron todos los ritos, decían los profesores, las cuatro direcciones, la Madre Tierra, el Padre Cielo, los hermanitos de las estrellas, todos están aquí cada vez que los llamáis. Y vosotros, a partir de ahora, tenéis que estar ahí si sentís el llamado de alguno de ellos. Esta fue la primera vez que yo sentí la llamada de la Tierra. Y supe que tenía que ir. Os digo, se me despertaron todos los miedos existentes posibles, porque era una mujer sola, viajando yo sola a un país musulmán. Bueno, hay muchísimas creencias, muchísimas cosas y muchísima gente que te puede decir muchísimas cosas del camino que tú sientes que tienes que recorrer. Yo sentí muchísimo miedo y sentí que no era un miedo actual, que era un miedo del pasado, de vidas pasadas. Por tanto, trabajé ese miedo, conecté con Egipto, le pedí permiso para ir, lo respeté porque no me llevé ni un granito de arena ni una piedra. Los elementales nos acogieron, nos dieron la bienvenida. Llovió, hizo viento, hizo sol, hizo todo lo que podía hacer. Y mientras estuvimos haciendo la activación y el trabajo, yo sí que iba sintiendo sanaciones muy potentes en mí. Pero realmente te das cuenta cuando vuelves, yo no volví siendo la misma. Y aún estoy integrando las cosas que allí se movieron en mí. Eso es lo que yo os puedo contar de las tareas planetarias. Cada tarea planetaria va a hacer algo distinto, en una fecha distinta, en unas horas distintas. Y siempre tienes que hacer lo que sientas. Puede que pasen fechas y tú no sientas que tengas que hacer tarea planetaria. Pero todo está bien. Siempre estamos en el momento y en el lugar que tenemos que estar. No te sientas mal. Para mí, también tarea planetaria es la gente que va y planta bosques enteros, o planta árboles. O la gente que ayuda al otro. A seres humanos que están padeciendo por guerras, por hambre, porque no llegan a final de mes. Para mí eso es tarea planetaria barra humanitaria. Cualquier cosa que puedas hacer, que sientes que tienes que hacer para crear ese mundo mejor que todos sentimos que se puede crear, no lo esperes. Cualquier cosita así pequeñita que puedas hacer hoy, date cuenta que muchísimas personas la estarán sintiendo y también la estarán haciendo. Y en lugar de hacerlo tú sola, puede que a la vez lo estén haciendo mil o millones de personas. Y digamos que estáis vibrando en el mismo momento y haciendo lo mismo. Para mí eso también es muy importante. Sí, en ocasiones sentirás ir. Y seguramente irás a sitios en los que se te despertarán miedos. Pero bueno, para mí ese fue el camino. Ese fue el indicador de este es el camino. Porque salir de mi zona de confort me permitió dar un salto mucho mayor de conciencia que el hacerlo aquí dentro, entre estas cuatro paredes. Así que bueno, estar conectados a internet, en Instagram, en Facebook, en cualquier plataforma, en YouTube. La gente que siente hacer activaciones planetarias, tarea planetaria de cualquier tipo, lo pone para que la gente que lo sienta vaya y seamos un grupo grande los que movemos la energía. Si lo sientes, ve a por ello. Porque ya te digo que por lo menos para mí fue un antes y un después. Bueno, espero que por lo menos alguna duda os haya resuelto. Vale, os dejaré ahí abajo cosas específicas por si tenéis más interés, mirar más cosas. Vale. Y también os dejo aquí la web de la Fundación Arsayan. Y porque es donde ponen todo el trabajo que se está haciendo planetariamente hablando. ¿Vale? Y allí tienes un montón de cosas. A través de los años se han ido soltando allí cosas y poniendo cosas y las activaciones que han hecho. Y es muy, muy interesante. Bueno. Espero que estés bien. Cuídate. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.